Recuerdo tu primer beso Tuvo que ser en Triana Dos ojos verdes me hirieron Clavándose en el alma La luna clara en el cielo Se escondía en Santana Cuando por primera vez Nuestros labios se untaban Y pasó que aquella noche Triana Junto al río despertó Y aunque no quiso mirarnos Abrazado nos vio Y aquel secreto diamante Triana se lo llevó Y Triana se lo dijo al río Y el río se lo dijo al mar Y el mar dijo por Sanlúcar Que tú me ibas a enamorar Y Triana se lo dijo al río Y el río se lo dijo al mar Y anoche al besar tus labios Yo me di cuenta que era verdad Tu mirada Junto a la orilla del río, hasta perdimos la cuenta De los besos que nos dimos, soltamos los corazones Se escapaban los suspiros y hasta nos faltan palabras Para contar lo vivido Y pasó, que aquella noche triana, junto al río despertó Y aunque no quiso mirarnos, abrazado nos vio Y aquel secreto diamante, triana se lo llevó Y triana se lo dijo al río, y el río se lo dijo al mar Y el mar dijo por Sanlúcar, que tú me ibas a enamorar Y triana se lo dijo al río, y el río se lo dijo al mar Y anoche al besar tus labios, yo me di cuenta que era verdad Y triana se lo dijo al río, y el río se lo dijo al mar Y el mar dijo por Sanlúcar, que tú me ibas a enamorar Y triana se lo dijo al río, y el río se lo dijo al mar Y anoche al besar tus labios, yo me di cuenta que era verdad Y anoche al mar Y anoche al mar Y anoche al mar Y anoche al mar Y anoche al mar